De una sola manera se pronuncia tu nombre En tus pliegues antiguos nada malo se esconde Como todas las cosas que nos hacen mejores Te secuestran algunos con siniestras razones En la noche más negra una luz al final Nos anuncia que fuera acostumbras estar De una sola manera se pronuncia tu nombre Libertad Tu nombre sirve para odiar Encarcelar, torturar o matar Si no guardarás mucho más Tu paso el tiempo lo podría borrar La rosa muere en el rosal Pero tú creces, multiplicas, floreces No hace libre ni te hace más honrado, más justo Si no fuera de todos no sería de ninguno Los que siempre pretenden manejarte a su gusto Que tú seas tan libre les parece un insulto En el pájaro, en el pájaro, en el pájaro el aire se te puede encontrar En el rastro que deja la estrella fuga De una sola manera se pronuncia tu nombre Libertad Tu nombre sirve para odiar Encarcelar, torturar o matar Si no guardarás mucho más Tu paso el tiempo lo podría borrar La rosa muere en el rosal Pero tú creces, multiplicas, floreces De una sola manera se pronuncia tu nombre De una sola manera se pronuncia tu nombre De una sola manera se pronuncia tu nombre De una sola manera se pronuncia tu nombre